Esta es la única foto de esta muchacha. Hasta que no haya otra prueba, no podemos utilizarla. Así que aquí se van a quedar bien guardadas. Es una malparida. O sea, mostrarse uno que es una perita en dulce cuando realmente es una mujer mala, dando otra cara, la chimba. Agente Santana, esa cara me dice que a usted se le ocurrió algo, ¿no? Estábamos hablando hace un rato del plan para agarrar a Jessica, ¿no? Se nos ocurrió secuestrarla. Bueno, pues lo hacemos en el ancianato, ahí está. Vamos, sin dejar que haya seguridad, tombo, lo que hay, güey. Vamos para adelante con esa vuelta. Sí, yo sé que eso va a estar lleno de seguridad, pero es que no vamos a tener otra oportunidad como esta. ¿O cuándo es el próximo evento público de la primera dama de la nación? Eso es verdad. Además, yo lo conozco perfectamente. ¿El ancianato? Sí. Cuando viví en Bogotá, antes de conocerte, hice una asesoría ahí. Hace como medio año recorriéndolo. Lo conozco a la perfección. Buenísimo. Pues perfecto, ahí está. Ya voy. Va. Pa. Albeiro. Pase. Ay, Albeiro, ¿qué le pasa? Lo veo muy mal. Primero la desaparición de mi hija y ahora... Ahora mi niño. Ay, Albeiro. Tranquila. Lo siento tanto, Albeiro. Mire, Marcela, usted no está culpable de nada, por favor. Usted tiene que estar tranquila. Usted tiene que estar en paz. Lo único que ha hecho es ayudarme, cuidar a mi hijo. ¿Sí me está entendiendo? Pero es inevitable sentirme culpable, Albeiro. Usted tiene que estar tranquila. Yo le debo ese agradecimiento. Lo único que yo quiero en este momento es... es encontrar a mi hijo. Albeiro, yo sé que usted no quiere escuchar lo que le dijeron de Jessica Beltrán y Valeria Montes. Pero... Usted tiene que creer. Yo aquí... tengo algo muy importante. Tengo que hacer una llamada. No, no, Albeiro, escúcheme. Valeria Montes es la diabla. Albeiro, Albeiro, escúcheme. Es la verdad. ¿Qué, qué verdad? Valeria Montes es la diabla. ¡Albeiro! ¿Por qué no quiere creer? ¿Por qué no quiere creer? ¿Por qué no quiere creer? Bueno, la diabla es nuestra enemiga. Una enemiga en común. Enemiga a la que quiero ver acabada. No muerta. Acabada. Hundida en la miseria. La muerte sería un premio para ella, no un castigo. Por eso es que pensé en ustedes, para que vengan a trabajar con nosotros. Claro, bajo una sola condición. ¿Habla? Ajá. Que aquí el único jefe, the one who calls the shots, soy yo. ¿Qué le parece muy gracioso? Ajá. No le presté atención a las reacciones de mi hijo, que a veces se porta común. A ver, Madrecita Santa, ¿ustedes de acuerdo con que un chamaquito nos maneje la vida o qué? Este chamaquito tiene la lana que estamos buscando para expandir nuestro negocio. Así que sí, vamos a trabajarle al chamaquito. Y luego vamos a ser socios, ¿cómo la ves? Como usted lo quiera poner. ¿Por dónde empezamos? A ver, pues primero, por tener una buena actitud. Por supuesto, aquí estoy. Y segundo, porque vamos a poner un regalito explosivo en un ancianato. ¿En un ancianato? Sí, ¿hay algún problema? Sí. Pues que no me parece que los ancianos tengan la culpa de esto. Una traqueta con corazón, reina. Vea, niña. Aquí no se pueden tener sentimientos. Aquí usted hace lo que yo le digo. Tenga que llevarse por delante al que se tenga que llevar. ¿Entendió? Además, lo que le estamos haciendo a esos viejitos es un favor. Van a pasar a mejor vida, a un mejor lugar. Mucho mejor que esa posil ya en donde están. Me caes muy bien, güey. Vea, ¿sabe qué, niña? Vaya, vaya, hable con su hermano, a ver si le ayuda a digerir. Claro. ¿En dónde está? ¿Sebastián? ¿Ya listaste las maletas? Porque acuérdate, te vas a quedar solo. Nuestros papás solamente nos dedican migajas de su tiempo. Vámonos. Marina, ¿y con qué vamos a vivir? Mira, yo ya te dije que sé dónde Monty en algunos ahorros. Yo soy bonita, inteligente. Yo creo que con eso podemos sobrevivir. Estás gigante. No han digerido la noticia, ¿verdad? No han digerido la noticia, ¿verdad? Ay, no, no, no. Claro que no, agente, no. Ay, que Mariana esté muerta es muy fuerte y más si lo hizo la DEA. Imagínense cómo tomamos nosotros la noticia. Agente Vanessa, ¿usted sabe quién le hizo llegar la noticia a la jefe Santana? ¿Y por qué preguntaba eso, Francisco? Es que yo reviso todos y cada uno de los expedientes de los decesos del lado enemigo. Y no recuerdo haber visto algo sobre Mariana. Y si lo hubiera visto, le aseguro que no lo hubiera olvidado. Y se lo hubiera hecho saber cuanto antes. Agentes, tenemos que investigar y corroborar la muerte de Mariana. Claro, claro que sí. ¿Yo puedo revisar los informes de los sapos? Sí, sí, sí. Claro, y yo puedo revisar también la base de datos de la agencia y de otras agencias, pero esto me va a llevar un poco de tiempo. No, pero empecemos ya. Necesitamos saber si Mariana está viva. Pero ya, vamos, vamos. Yo estoy de acuerdo. Con permiso. Lo más importante es que estás viva. Ya estoy. Ya estoy viva. ¿Estás bien? Ay, Sebas. Este no es un lugar para ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Porque tú eres inocente. Porque aquí corres peligro. Mírame a mí. Yo ni siquiera puedo estar conmigo. ¿Qué es lo que yo más amo en este mundo? Me he perdido mucho. ¿Sabes algo? En medio de todo esto, yo gané algo muy importante. No te entiendo. Gané amor. ¿Amor? Sí. Estoy enamorada. De Yadid. De Alexander. Y su amor me hace fuerte. Bueno, Alex es la única persona que ha estado conmigo. He estado muy solo. Y su amor, su amor es lo único que me reconforta en esta vida. No tenemos cómo pagarle todo lo que está haciendo por nosotros, coronel. Sí, de verdad, coronel. Usted es muy amable. No tiene nada que agradecerme. Aunque fue extraoficial, ¿no? Pero es mi deber ayudar a la gente. Yo que pensaba que no existían policías buenos, ¿cierto, mijo? Sí, tienes toda la razón. Por fin en la casa. Mi amor, tu mamá. Ven. Ay, ¿cómo está mi hijo? A verte. Cómo estás de hermoso, mi amor. Cómo te ves de bello. Cada vez te pareces más a tu papá. Me hacías mucha falta. Y a tu papá también. Ahora que estás aquí vamos a ser una verdadera familia. Te lo aseguro. Es un castigo. De eso no hay duda. Verte pasar y tener estas ataduras. Es esa magia que tienes cuando me besas. Mami, te quito la ropa y se pone la cosa intensa. Yo en un momento, por Dios, que no jude. Estaba dispuesto a mirar para el futuro, veo. Para el futuro, veo. Y ya no puedo, veo. Este es el final, el final. El final del paraíso. Oye bien. Un amor prohibido.